Hola, soy GamerOculto y continuamos con la segunda parte de Sensei y a Tencent para dispositivos móviles. Vamos a continuar con la quest que tenemos ahí. Y ahora sí tenemos al dragón Chirio en nuestro equipo. Por favor recuerden suscribirse. Ok, vamos a seguir lo que nos está mostrando acá. Ok, entonces vamos a subir de nivel. Y ahora vamos a ver con qué seguimos. Ah, vamos a pelear contra Cassius. Esto probablemente sea una clase de recuerdo. Sí, es la habilidad por la armadura de bronce. Ah, mira, aquí es donde equipamos a los personajes, así que lo gastamos ahí. Y ahí ya tenemos al dragón Chirio. Y quedan dos espacios disponibles todavía, así que... Por lo que dieron un número ahí probablemente se abra a nivel 3 y 18 para poder tener más personajes. Bien, el ataque del dragón entonces es un ataque que afecta a todos en el campo. Y con el apretando el golpe sencillo que sella hace una combinación junto con el Chirio. No, 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 no. No, 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 no. parece como la cantidad de energía que usa en un mini apache en realidad está bien difícil a veces descifrar que pasa y 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